Hola a todos, yo soy Félix Álvarez, esta es la Escuela de Papel y hoy vamos a hacer a Pitch de Origami 3D. En un video pasado ya te mostré cómo hacer a los dos hermanos Mario, a Mario y a Luigi. Hoy toca el turno de hacer a Pitch y en el siguiente tutorial del próximo jueves vamos a hacer a Todd. De hecho aquí todavía ni siquiera lo pego, pero nos va a quedar como este. Así que asegúrate de estar suscrito al canal para que te llegue la notificación cuando suba otros personajes de Mario. Igual déjame en los comentarios cuáles otros personajes o de algún videojuego te gustaría que hiciéramos. Para hacer a Pitch necesitamos 41 módulos de color amarillo, 19 en piel y 2 tonos de rosa, 26 en rosa oscuro y 26 en rosa claro. Y también usaremos 2 módulos de color blanco, en total solamente necesitamos 114 módulos. Si no sabes cómo se hacen estos triangulitos, tengo un video donde te explico paso a paso cómo hacerlos. Puedes revisar ese video, te lo dejo ahí en una tarjeta, para que vayas a aprender cómo se hacen. Los haces en estos colores y en esta cantidad y luego ya regresas para armar nuestra figura. El primer nivel del personaje va a ser con el color de rosa que está más fuerte o más oscuro. El segundo nivel va a ser de rosa claro, de 10 piezas cada uno de estos niveles. Yo voy a comenzar poniendo cada uno de estos módulos, uno a un lado del otro, hasta completar 5 piezas. Y luego con un poco de pegamento blanco entre las puntas, o sea aquí en la parte de arriba, voy a unirlas con los módulos rosa claro. Aquí como tengo 5 abajo, va a llevar 4 de este rosa claro arriba. Las ensamblamos bien y esta va a ser la primera parte del primer nivel. Hay que hacer otra tira exactamente igual a esta, con 5 rosa oscuro abajo y 4 rosa claro arriba. Una vez que tenemos estas dos pequeñas tiras, hay que juntarlas poniendo los módulos rosa oscuro uno a un lado del otro. Luego con un poco de pegamento blanco, igual vamos a unirlas con un módulo rosa claro y del lado contrario va a ser igual. Ponemos un poco de pegamento blanco y las juntamos con un módulo rosa claro. Así tenemos ya los primeros dos niveles de nuestro personaje. Para toda la figura yo voy a seguir usando el pegamento blanco, solo hay que ponerla entre las puntas. Yo lo hago aquí por la parte de adentro. Y luego tomamos un módulo rosa claro, lo ponemos en cualquier parte. Después vamos a agregar 3 de rosa oscuro o rosa fuerte de cada lado. Por ejemplo aquí yo empiezo a la derecha colocando estos 3 módulos. Y luego a la izquierda también voy a colocar 3 módulos de este mismo color. Y nos van a sobrar 3 espacios. Esos 3 espacios los vamos a completar con módulos de color rosa claro. El siguiente nivel, o sea el cuarto del cuerpo, va a ser completo todo con piezas de color rosa claro. Y el siguiente nivel va a ser invertido y usaremos las piezas que nos quedan de rosa oscuro. Para este nivel invertido lo que vamos a hacer es que en lugar de poner las piezas con la parte redondeada hacia afuera como lo estamos haciendo, esa parte va a ir hacia adentro, o sea que le damos media vuelta y nos queda la parte plana por fuera y lo redondeado hacia adentro. Así hay que colocar los 10 módulos de este nivel. Aquí ya podemos ir abriendo la parte de abajo y juntando más los módulos de arriba que es donde vamos a comenzar a armar la cabeza de nuestro personaje. Para hacerlo vamos a ir buscando primero la parte de enfrente de nuestro personaje que es donde tenemos este módulo rosa en medio. Del lado contrario deberíamos de tener 3 rosas claros. Aquí tenemos solamente uno y esa va a ser la parte de enfrente. Así que justo arriba de este rosa claro hay 2 rosas claros y luego 1 rosa fuerte. A cada lado de ese rosa fuerte vamos a colocar uno piel, o sea que nos van a quedar 2 de color piel que quedan justo arriba y en medio de nuestra figura. Necesitamos tener 4 de este color, así que agregamos uno más de cada lado, a la derecha y también a la izquierda. Y lo demás lo vamos a completar con amarillo porque va a ser el cabello. El siguiente nivel de la cabeza va a llevar 5 de color piel, lo que yo hago casi siempre es poner uno en medio y después 2 de cada lado. Así estoy seguro de que voy a tener 5 y de que van a quedar en medio. Y lo demás lo voy a completar con amarillo. El siguiente nivel va a ser igual que el primero de la cabeza, con 4 piel y 6 amarillos. Para esto yo voy a buscar aquí un extremo donde se juntan la pieza amarilla y la piel. Y este módulo no va a ensamblar esas dos, nos vamos a saltar ese espacio y vamos a continuar hacia la derecha. Ahí pusimos un módulo, este es el segundo, tercero, cuarto y como les dije que solo llevábamos 4, los otros 6 son amarillos. Para el cuarto nivel de la cabeza vamos a poner un módulo amarillo que nos quede justo en medio de los 4 piel anteriores y también en medio de toda la figura. Luego a cada lado vamos a poner 2 de color piel, aquí a la derecha, a la izquierda y los otros 5 espacios restantes de atrás van a ser del color del cabello. Ahora vamos a usar los otros módulos amarillos que nos quedaron para hacer la parte final, que sería un módulo completo amarillo. Hasta aquí nuestra figura luce de esta manera y lo que nos queda es agregar los otros detalles. Para los brazos usaremos los dos módulos blancos que nos quedaron, también 2 piel y 2 rosa claro. Lo que haremos será ensamblar un módulo de color piel dentro de uno rosa y a su vez uno blanco dentro de estos dos. Sería algo así, al rosa le ponemos dentro uno de color piel, estos van bien ensamblados y luego el blanco va a ser el guantecito de peach. Nos queda esta figura, esto lo repetimos con los otros 3 y luego para las puntas del cabello solamente hay que doblarlos y adelgazarlos. Si tú no sabes cómo hacer esto de los brazos y adelgazar las puntas, también tengo una serie de videos donde te explico bien paso a paso para que hagas cada una de estas partes. Puedes ir a verlos, te los dejo ahí en una tarjeta, para que hagas esto con las puntas y con los brazos. También ahí te enseño cómo hacer los piecitos o los zapatitos de algunos otros personajes. Y ya cuando los hagas regresas para decirte en dónde vamos a pegar todo. Bien, los bracitos van a ir en donde tenemos este módulo que te dije que es el simétrico, también tenemos el amarillo aquí en medio. Y en el último nivel del cuerpo tenemos 4 rosas claros en frente. Lo que hay que hacer es ensamblar un brazo a la derecha de esos 4 y el otro a la izquierda de esos 4. Y luego las puntas del cabello las puedes ir acomodando a tu gusto. Yo por ejemplo podría ponerlas justo aquí en los lados de los módulos de color piel. Por ejemplo uno aquí, uno aquí abajo, los demás a irlos acomodando atrás para que sean el cabello. Los puedes poner hacia abajo, hacia arriba, los puedes poner también así. Y si quieres que quede un poco más enfrente el módulo, lo puedes poner aquí arriba o cortar también ese módulo de color piel. Todo esto va a ser a tu elección y hay que pegar todo también con pegamento blanco. Lo último que nos quedaría también sería agregar los últimos detalles. Para la coronita te voy a dejar, bueno para todo te voy a dejar abajo un enlace a mi whatsapp para enviarte los archivos imprimibles. Algunos los tienes que imprimir a color, por ejemplo los ojitos. Siempre te los dejo ahí abajo para que los descargues. Los mandas a imprimir en un papel brilloso, grueso o fotográfico según sea tu gusto. Ahí viene la plantilla de la corona para que la pases a un papel o alguna cartulina amarilla. Y luego le pegas las bolitas de color azul y rojo para que te quede como esta. Vas a ir alternando los colores rojo, azul, rojo y azul. La unes por un extremo y se lo pegas a tu personaje. Y también cortas los aretitos que serían dos círculos pequeños de color azul y también lo que lleva aquí enfrente. Yo usé un círculo amarillo que lleva arriba uno azul. Cuando ya pegues todo en tu personaje yo no lo voy a hacer para no tardar más en el tutorial. Pero debería de quedarte como esta. Si logras hacer este personaje o cualquier otro de Mario me lo mandas por Whatsapp o por Instagram para ver tus creaciones y compartirlas. No olvides que voy a subir el video de Toad para que tengas a más personajes de Mario Bros. Suscríbete al canal si aún no lo haces en el botón que te dejo aquí en medio. También te dejo un botón para que te suscribas a mi canal personal. Y una lista de reproducción con otros personajes de Mario o de Nintendo. Así que eso es todo y nos vemos en otro video. ¡Gracias!